Yo tengo un laboratorio con usted el día 11 de octubre. Yo creo que voy a estar fuera de Santiago por motivos laborales. Esa es fecha. Mi consulta es si es que puedo ir antes, por ejemplo, el 27. Pero sí, ir a estar en el laboratorio, lo que se realiza, todo. Pero permanecer en el mismo grupo en el que estoy. Esa es mi consulta. Ya. Dame un segundo. Oculta. Ya. Mira. Vamos a proyectar lo que habíamos mencionado. La clase pasada, que fue esta planilla que ya se informó al coordinador de carrera y él ya está haciendo los grupos. Efectivamente, tú puedes participar. Tú puedes venir, por ejemplo, el 27, el 4, no sé. Porque, sin embargo, a ver, si sacamos cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con el alforo estamos, pero al límite. A ver. A ver. A ver. A ver cómo lo hago. Espérate, pues, inmediatamente voy a mandarle un correo al coordinador. A mí me interesa que aparezca en la lista. O sea, yo puedo hacerte, sin ningún problema, hacerte ingresar. Pero, si tenemos la mala suerte y nos visita la prevencionista y saca la cuenta de los estudiantes que hay, estos grupos responden a ese aforo, a la aforo máximo del laboratorio. Bueno, entonces, ahí podemos tener inconveniente. Bueno, ustedes no, pero yo sí. ¿Ya? Entonces, funciona eso. Voy a preguntarle si puede moverte por lista, es decir, por el registro formal. Al día 27, ¿me mencionaste? Sí, pero fue al día 27 de septiembre. Ya, porque esto está en el grupo C, el 11. Sí, ya. Voy a escribir al coordinador, haciéndole esta solicitud de cambio de subsección. Ya, pues. Cualquier cosa me avisa. Voy a enviar al tiro, le pido un minuto. Alumnos. Adán Caniulaf. Perdón. Adán Caniulaf. ¿Y Turrut? 18. 9, 5, 7. 9, 5, 7. 9, 9, 9, y un 3. 18, 9, 5, 7. 9, 9, 9, y un 3. Sí, pero fue. O quizás si hay alguien del grupo A que no puede asistir el 27, podemos hacer ese cambio, pero permanecer en el mismo grupo. Sí, 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 en ese sentido no es problema. Quizás alguno de los chiquillos quizás pueda tener inconveniente ese día, no sé. Ya, recuerden que Ignacio ha estudiado y Lucila Dinamarca pueden ir en cualquier día, por lo que tengo, por lo que recuerdo. Ahí podríamos hacer algún cambio, ¿no, compañeros? No sé si están presentes, Ignacio o Lucila. No se da mi consulta, profe. Gracias, igual. Sí, profe, está bien. Si quiere yo me cambio al grupo B. Perfecto, muy amable. Y aquí sacamos al compañero. Ya. Bien, entonces esto se lo voy a mandar con un respaldo actualizado. Por lo tanto, por lo tanto. Bien. Día 27 del 09. Día 27 del 09. Día 27 del 09. 4 del 0 del 10. Ya. Ok, listo. Algo, alguien más necesita algún arreglo con el... Sí, Paula, su nombre no aparece porque esto lo definimos en la clase pasada, lo que no significa que no tenga el cubo designado. Le comento a los compañeros para cerrar este tema, por ejemplo, de acuerdo a los estudiantes que participaron en la clase pasada, de la semana pasada, acordamos reorganizar los grupos porque en realidad los grupos van a aparecer en nombre, de acuerdo a la lista, es decir, en nombre, ordenado en nombre alfabético. De acuerdo al apellido, de acuerdo al apellido. Entonces, aprovechamos de asignar los grupos de trabajo para que los grupos de trabajo se integraran en estas tres fechas, 27, 04 y 11. Y de esa manera todos los que iban a trabajar en conjunto pudieran asistir en esos espacios, ¿ya? En esos días. Por lo tanto, si usted no aparece en esta lista, significa que usted va a aparecer de acuerdo al orden alfabético. Lo más probable es que sea en el grupo B. Ahora, quienes no estuvieron la semana pasada, pero que sí están ahora presentes, si gustan, puede, obviamente, decirme qué día le acomoda, ya sea por su trabajo o sea por algún viaje que tengan que realizar, no sé qué siga. ¿Trofe? Sí, Bastián. No, Ignacio. Ah, Ignacio, sí. En el grupo B hablé con mi compañera Giselle y dijo si me podía agregar al grupo Azul. Giselle Neucáver, sí, por supuesto. Ya. Que, Paula, aprovecho de consultarle. ¿Profe? Sí, Bastián. Profe, ahora. Profe, hablé con Benjamín Riquelme para que lo agreguen el grupo C. Porque él está trabajando ahora. Ya, grupo C, entonces, Benjamín Riquelme. Muchas gracias. ¿Quién ahí? Ya. ¿A qué hora? Van a ser en horario de clase, ¿cierto? En el laboratorio. Sí, debiesen ser en horario de clase. A ustedes les va a parecer programado esto. Sí, es que ya no está programado. Sí, es que ya no está programado. Benjamín Riquelme, ya. Ahí está Benjamín Riquelme en el grupo C. Y aprovecho y reitero. ¿Quiénes aún no tienen grupo designado? ¿Me escucha? Sí, te escucho con dificultad, pero te escucho. Profe, la Millaray Roja también dijo si la podíamos agregar al grupo A. Grupo A. ¿Algún grupo en particular? Sí, el amarillo. El amarillo, ya. Gracias, profe. Listo. Y ahora hay rojas. Listo. Listo. Ya. Bien, entonces nos queda solamente un cubo para el... Para el grupo... Para el grupo A. Dos para el grupo B. Y varios para el grupo C. Si no tiene grupo asignado, no se preocupe. Va a aparecer en la lista igual, de acuerdo al orden alfabético. Y ahí tendrá que integrarse con algún equipo de trabajo. Paula, ¿hay alguna fecha en particular o algún grupo con quien tengas ya visto con quien hacer este trabajo, estos trabajos de laboratorio? La verdad, profe, es que no conozco a ninguno, pero yo puedo con cualquier grupo o cualquier día. Ya, genial. Así que, bien. Ahí, cuando asista al laboratorio, habrá que integrarla en algún grupo. Ya. Tres a cuatro personas en lo máximo. ¿Bien? Entonces, podrías quedar en el grupo C para trabajar con Bastián Muñoz y Benjamín Riquelme. Y ahí tendrían un grupo formado de tres estudiantes. Ya, profe. Gracias, gracias. Paula López. Ya. Entonces, ¿estamos todos aquí? No falta nadie ya. Actualiza esta lista. Y se la enviamos al coordinador aquí adjunta. Paula López. Pollo tanto. Sacamos esto. Ya. Copiamos. Y pegamos. Y enviamos. Listo, se fue. Ya. Ahora sí. Comenzamos esta clase de combinación. Revisamos la PPT. Ya hemos venido revisando. Bien. A ver. La clase pasada. De la semana pasada. Revisamos algunos conceptos. Me voy a ir adelantando. Lo que corresponde a la definición de la combinación. Que es un proceso que tiene que ver con la acción de reducción del tamaño de la roca. De eso se encarga la combinación. Aquí no hay nada químico. Bueno, salvo la molienda donde se agregan en algunos procesos la lechada de cal que se utiliza para procesos, para el proceso de flotación. Pero aún así no tiene ninguna intervención en el proceso de combinación. ¿Por qué reducimos el tamaño de la roca? Porque al hacerse la roca más pequeña, el producto de procesos de chancado, de molienda, se expone y se libera en mayor medida la especie de interés. La especie de interés que está contenida en esta roquita que yo estoy mostrando acá en mi cámara. ¿Ya? Este es un producto de chancado secundario. No me atrevo a decir. Tal vez un producto de chancado primario. Puede ser primario o secundario. Y ahí vemos ese brillo característico del sulfuro de la roca. Perdón, de minerales sulfurados, de cobre, sulfuro primario o secundario. Yo creo que este es primario porque viene de andina. Entonces, como viene de andina, aquí uno va a poder apreciar la bornita, la pirita y la calcopirita en gran medida. Entonces, esa reducción de tamaño de la roca es lo que permite que ese mineral que está contenido y diseminado en la masa de la roca se exponga. Ya se exponga para que los procesos posteriores, metalúrgicos posteriores, que sí requieren un buen grado de liberación para que el mineral pueda reaccionar con los colectores y frotar, por ejemplo, en el caso de los súlforos o en el caso de los óxidos, reaccionar con el ácido y de esa manera disolverse y formar el PLS. ¿Bien? Todos esos procesos demandan un tamaño de roca que ya está extremadamente estudiado. ¿Bien? Entonces, la combinación genera eso. Vimos entonces que la primera etapa de la combinación correspondía a la etapa de chancao... A ver, denme un segundito. ¿Vamos bien con la PPT? Sí. La etapa de chancao primario, secundario y terciario, y que, por ejemplo, este es un circuito clásico de chancao de minerales oxidados. Ahí se hace la línea de chancao completa. No se hace molienda en el proceso de minerales oxidados, sino más bien la molienda obedece a procesos de minerales sulfurados, ya, donde desde el chancao primario se alimenta el molino sac y de esa manera ingresa el mineral a la molienda convencional y finalmente a la flotación. Y algo que mencionábamos respecto a la etapa de combinación es que conforme disminuye el tamaño de la partícula de la roca, incrementa entonces el consumo específico de energía y hacíamos la analogía con las bolitas con las cuales nosotros jugábamos cuando éramos niños. Los bolones los tirábamos al suelo y se fragmentaban inmediatamente. En cambio, las piringuitas, que eran unas bolitas muy pequeñas, las tirábamos al suelo y estas rebotaban y se nos extraveaban. ¿Por qué? Porque se requiere mayor energía para liberar o para fragmentar partículas de menor tamaño, ya, debido a que tienen mayor área. Las partículas de menor tamaño tienen mayor área. Entonces, toda la energía del impacto, por ejemplo, se concentra en un área específica. En cambio, en el chancado, toda la energía del impacto se concentra con una roca más grande en un punto específico. Entonces, de esa manera la energía se transmite rápidamente hacia la matriz de la roca. En cambio, en partículas pequeñas, eso es más complejo porque hay un área, ya. Entonces, se genera un efecto de acción y reacción, ya. Revisamos también que conforme disminuye el tamaño de la partícula, conforme disminuye el tamaño de la partícula, incrementa el consumo específico de energía y de acuerdo al tamaño de la roca, la geometría del equipo varía. ¿Por qué cambia? Porque evidentemente la tecnología debe estar asociada al favor o al beneficio de la reducción, mejor dicho. Chancadores primarios, por ejemplo, tenemos los de mandíbula y el de la gran minería, el giratorio. Y ya vamos a ver algunos videos para que vean sus componentes. Chancadoras de cono son las secundarias y las cono de cabeza corta son las terciarias, por ejemplo. Bien. Y repasando sobre el concepto de tamaño de partícula, recordemos que ahora nosotros vamos a conversar en el sentido de la distribución de tamaño de partícula. Ya no vamos a hablar de que el tamaño de la roca no. Vamos a hablar en términos de distribución de tamaño de roca. ¿Por qué hablaremos en ese lenguaje? Porque si nosotros tomamos una muestra de mineral, no todas las rocas tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo caracterizamos esa distribución de tamaño de partícula? A través de un análisis granulométrico. ¿Y cómo se realiza un análisis granulométrico? Bueno, tenemos distintas tecnologías que analizan el diámetro del volumen o el diámetro del área. Y la más económica y la más rápida y la más... La que tiene las 3B, buena, bonita, barata, corresponde al tamizaje. ¿Y cuál es el objetivo del tamizaje? Realizar un análisis granulométrico. ¿Para qué? Para identificar cómo se distribuyen los tamaños en función de las masas. Bien. Aquí está destacado el tamizaje. ¿Ok? Que es un método que analiza el diámetro volumétrico. ¿Ya? Como una diagonal que yo dibujé por acá. Bien. Y evidentemente existen otro tipo de tecnologías, pero son mucho más caras que el tamizaje. Hablamos sobre las series de tamizes. Cómo se ordenan de la malla más gruesa a la malla más pequeña en serie de acuerdo a la norma E11. Y algo que caracteriza a los tamizes es el número de serie. ¿Ya? El tamaño en milímetros y por otra parte el tamaño en micrones. ¿Bien? Aquí vemos las dos series. La serie ASTM y la serie Tyler. ¿Bien? Cortada. ¿Por qué estas series son enormes? Es una tabla enorme. ¿Ya? ¿Dónde se destacan las aberturas? Las aberturas son las mallas que tiene un tamiz. El tamaño de abertura de la malla. ¿Ya qué tan grande es esa abertura? ¿Bien? Y todas las masas que entonces corresponden a una abertura quedan encima de esa malla. Por lo tanto quedan retenidas en el tamiz y de ahí viene el concepto de masa retenida. Vimos un video donde veíamos cómo se hacía el procedimiento para hacer un efectivo tamizaje. Y por ejemplo, ya comenzamos con la clase, luego de este pequeño repaso y antes de arrancar, antes de arrancar, ¿hay alguna duda, consulta? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Hay alguna duda? Por mi parte, ninguna, profe. Profe, yo. ¿Te escucho? Necesito saber, ¿cómo se fragmentan los bolones? Buena pregunta. A ver, me voy a adelantar un poco, a ver. ¿Por acá debo tener alguna imagen? No, no, no está acá esa imagen. Ya, mira, pero te lo explico. ¿Cómo se fragmentan los bolones? Cuando la tronadura entrega productos demasiado gruesos que no ocupen en la abertura de alimentación de un enchancador giratorio. Los enchancadores giratorios en su obra civil, en su estructura, tienen unos picarrocas. Entonces los operadores mueven los picarrocas, fragmentan la roca y empujan la roca hacia el enchancador. Pero sí se fragmentan los bolones. Mediante un picarroca. Ya, profe. Gracias. Gracias a ti, Cate. Bueno. ¿Más consultas? ¿Todo bien? Ya. Espero que, bueno, espero que todos los compañeros estén con un computador. Bueno, y si van camino a su casa, después hagan el ejercicio con algún computador. Bien. Aparece la barra de menú y me molesta, pero ya no importa. Por ejemplo, el análisis hidronomérico, entonces, ya vimos a través de un video cómo se es el procedimiento. Lo vamos a poner en práctica en los primeros laboratorios de combinación. La semana del 27 arrancan, así que, o sea, el 27 arrancan para que tengan en consideraciones. Ejemplo de distribución hidronométrica de una muestra de 475,5 gramos. Ya, primero, primero que todo, ustedes deben considerar que la masa de la muestra que van a recoger no debe superar los 500 gramos. Como máximo, 500 gramos. Bueno, pueden ser 510, ya sí, pero pueden ser 550, 600, no. Quizás si te pasa un poquito, ya está bien, pero el ideal es que sea entre 300 a 500 gramos. Ya, entonces, este es un análisis de un mineral de matita, FE2O3, que fue chancado por una chancadora de rodillo. Esta chancadora de rodillo es una chancadora más que nada de laboratorio, pero igual, por ejemplo, los chancadores HPGR trabajan con esta tecnología de rodillo a nivel industrial. Metzot lidera esa tecnología. Entonces, tenemos la abertura de la malla, perdón, el número de serie, la abertura de la malla, los tamices, y se construye de esta manera la tabla hidronométrica. Y yo les aconsejo llegar con tal vez una tabla hidronométrica con el encabezado de la tabla ya lista y con las tablas ya hechas para que puedan ir completándola y no estar haciéndola en clase porque ahí nos tomamos tiempo y a veces anotamos los datos al revés y ingresamos un dato mal y basta con que ingreses una masa mal y ya el análisis está malísimo. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Perdón. Entonces, la abertura de la malla, ahí está. Perdón, el número de serie, otra vez. La malla, ya que son las aberturas en micrones, aquí me faltó la unidad de medida. Me faltó la unidad de medida en todo. El peso de los tamices, que se anota en gramos, pero los tamices se pesan sin masa retenida. Es decir, antes de hacer el análisis hidronométrico, deben anotar la abertura y el peso del tamiz. Bueno, aquí ocupé un fondo falso, un tamiz falso. La abertura de la malla y el peso del tamiz. Y así sucesivamente hasta ir completando estas dos columnas. Luego, el peso del tamiz más mineral. Es decir, armamos nuestro set de tamiz, lo ponemos en el Rotab, que es el equipo que hace el tamizaje. ¿Ya? Cargamos el mineral, le damos el tiempo, 8 minutos para el laboratorio, aunque debiese ser por norma de 16, entre 15 y 16 minutos. Pero le damos 8 minutos por tema operativo, ¿no? Y luego, de arrancar el tamizaje, y que una vez que culmine, sacamos con mucho cuidado cada uno de los tamices y los vamos pesando. Y vamos pesando el tamiz más el mineral que quedó retenido dentro de ese tamiz, dentro de esa abertura. Y de esa manera, vamos construyendo la cuarta columna, que es el peso del tamiz más el mineral. Y luego, por diferencia entre las dos columnas, determinamos el peso del mineral. ¿Ya? Aquí restamos 558,4 menos 507,3 y nos da los 51,1 gramos. Y esa medida, perdón, es la cantidad de mineral que quedó retenido dentro de ese tamiz, cuya abertura es 5550 micrones y así sucesivamente. Finalmente, calculamos el retenido, el retenido pasante, el retenido acumulado y el pasante acumulado. Aquí me faltó la columna del retenido, que no la puse porque si no, no me iba a cumplir en el power. ¿Ya? Esta es la columna que a nosotros nos importa, el pasante acumulado. Bueno, las otras también, pero ¿por qué no importa? Porque los análisis granométricos se ejecutan considerando y analizando la tabla de datos con un gráfico que va en función del eje Y, donde se anota la variable de pasante acumulado, y el eje X, donde se anota la abertura de micrones. Y en formato logarítmico, que ya lo voy a mostrar. Entonces, el pasante acumulado es lo que más nos interesa. Detrás de cada dato, interrúmpame cuando usted quiera. Si hay una parte que voy muy rápido y que no quedó claro, por favor, interrumpa. Detrás de cada dato, ¿bien? ¿Sí, Katherine? Después hay que sacar la interpolación logarítmica, ¿o no? Sí, cuando les pido calcular el P80, o el T80, o el D50, o el D25, dependiendo del análisis que estemos haciendo, se calcula efectivamente por interpolación logarítmica. Y ya vamos a llegar a eso. Ok. Bien, entonces, aquí vemos un ejemplo, pero con matemática detrás. Por una parte tenemos la malla, la abertura en micrones, la masa en gramos, ¿ya? Obviamente aquí ya, esta columna ya tiene el resultado entre la resta del peso del tamiz, y el peso del tamiz con el mineral. Y el retenido parcial, ¿cómo se calcula? Fíjense ustedes que al final se suman todas las masas y se obtiene la masa total, porque van a tener una diferencia, muchachos. Va a haber una diferencia entre la masa que tú ingresaste al tamizaje versus la masa que te va a dar por suma. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Aquí pueden estar sucios los tamizes, por ejemplo. Aquí la balanza, utilizaste una balanza al inicio y otra balanza al final, por ejemplo. Y bueno, errores humanos, ¿bien? Entonces, como va a haber una diferencia, eso se debe discutir, ¿bien? Y ya vamos a entrar en detalle también a entender lo que son los reportes y cómo se discute y cómo se concluye, en fin. Entonces, el retenido parcial, ¿cómo se calcula? La masa retenida en la abertura de la malla 10, M1, dividido por masa total. El segundo, M2, dividido por masa total. El tercero, M3, con masa total, y así sucesivamente. ¿Bien? Y estos son valores porcentuales. Si yo hago esta división, me va a dar un valor decimal, pero al Excel, que es lo que le ordeno, que tome esta columna, tome esta columna y la multiplique por 100, o tome esta columna y todos los datos de esa columna lo analice en términos porcentuales. ¿Bien? De esa manera, entonces, se calcula el retenido parcial. La masa correspondiente a la malla RTE que tiene el mineral retenido, dividido por la masa total. Y luego, viene el retenido acumulado. El retenido acumulado, bien, el primero es igual al retenido parcial, pero como es una tabla de frecuencia acumulada, se van sumando el anterior más el retenido parcial 2, el anterior más el retenido parcial 3, el anterior R3 más el retenido parcial 4. O sea, el anterior más el retenido parcial correspondiente a esa malla. ¿Bien? Y para rematar, el pasante acumulado, que es 1 menos el retenido acumulado. O si esto yo lo trabajé en Excel multiplicado por 100 y no en porcentaje, no utilizando la función porcentual de Excel, es 100 menos el retenido acumulado. ¿Ya? Bien, y finalmente se construye esta curva. Ahora, vamos a ver un ejemplo de Excel. ¿Ya? Así que yo les voy a compartir esta tablita. Ah, pero esta tablita ya está lista. Voy a borrar estos datos. Y les voy a compartir esta tabla. ¿Qué tengo acá? Ah, no hay nada. Se la voy a compartir por el chat de Teams. Ah, no. No puedo compartírsela porque es muy grande. Ya. Se la voy a compartir por el chat general del curso. Veamos si ahí me deja. Así que ustedes vayan a su equipo. Chat general. Abran una planillita Excel porque vamos a poner en práctica inmediatamente eso. Operaciones de combinación vespertina. Nueva conversación. Ah, tengo un segundito. Bien. Entonces, ahí está la tabla, muchachos. Para que puedan copiarla y pegarla en su Excel. Y levante la mano cuando esté listo con el Excel. Para que hagamos esto en conjunto. Y quienes están revisando la clase por celular, no tienen un computador a mano. No se preocupe porque voy a ir cargando guías de trabajo relacionado con esto para que vaya practicando igual. Si no está con el computador, tome lápiz y papel y tome apunte. Bien. Vayan levantando la mano cuando esté listo su Excel con estos datos. Que están cargados en el chat general. Usted ingresa a su equipo y ahí está el ejercicio. Bien. Vamos. Deje la mano arriba, por favor. Cuando haya hecho esto. Benjamín. No hay problema. Se entiende. Vamos a hacer una tabla granulométrica, Benjamín. Hicimos un repaso. Haciéndote un resumen de lo que llevamos. Hicimos un repaso. De los contenidos que vimos en la clase pasada. Y ahora estamos haciendo análisis granulométrico. Bien. Ahí veo que Ignacio ya levantó su mano. Bien. Los demás compañeros, por favor. Usted puede copiar y pegar la tabla que les dejé en Teams. No le debiese tomar tanto dato. Va. Tanto dato. Tanto tiempo. La copio, por ejemplo. Yo lo estoy haciendo desde mi computador y la pego. Listo. Ahí está. Ojo que a lo mejor su Excel está con datos. Que se ven. Ah. Que usted a lo mejor los trabaja con punto. Ya yo trabajo el Excel con decimal. Así que quienes trabajan Excel con punto indicando el decimal. Tendrán que cambiar. O la configuración de Excel. Ya. O bien. Cambiar todas las copas por un punto. Ya. Veo que solamente dos compañeros tienen la mano levantada. Por favor, los demás participemos. Eso es. Bien. Vamos. Muchas gracias. Ya mientras ustedes levantan la mano voy a terminar de tomar 11 porque no alcancé a comer. Y mi pareja me trajo unos ricos panqueños. Sí, Benjamín. No caché. ¿Cómo dijo eso de para abrir el Excel? Ya. Lo que pasa es que debes fijarte que tu Excel, por ejemplo, si yo escribo, a ver, si yo escribo este dato, lo voy a escribir acá. Algunos trabajan Excel y tienen configurado Excel para que les lea el decimal con un punto. Pero a mí, mi Excel, ya, lo tengo configurado para que los decimales sean leídos con coma. Por lo tanto, si yo hago una operación matemática para calcular el peso de mineral y tengo el Excel con una configuración que no corresponda, me sale un error. Me va a arrojar un error. Ya, porque tengo ese dato con punto y no con coma. Y a eso iba. Que a lo mejor ustedes en su Excel, la configuración que tienen es para que lea el dato del decimal con punto. Por lo tanto, no van a poder trabajar si los datos están con coma. Como te los compartí. Entonces, tienes que cambiarlo. O cambias la configuración de Excel de coma a punto. O cambias todos los puntos o todas las cojas por punto. A eso voy. No sé si me expliqué. Sí, sí. Pero lo que me refería yo era de lo que usted habló de Teams. Como para buscarlo en Teams. Ya. Tú vas a tus equipos. Aquí estoy, por ejemplo, estoy con el chat. Ya. Estoy en otra parte. Voy a equipos. Busco la clase de operaciones en combinación vespertino. Y ahí está. Ahí está. Bien, gracias a ti. Ya, vayan levantando la manito. Quienes están casi listos o listos para comenzar. Veo solamente cuatro manitos levantadas de un total de... Guau. ¿Cuántos estudiantes tenemos? Veintiuno. Vamos. Profe. ¿Sí? Profe, yo voy manejando, por eso no he levantado la mano, pero voy escuchándolo. Genial, Dima. No hay problema. Gracias por avisarme, por tenerlo en cuenta. Vale, profe. Gracias. Vamos. Vamos levantando la manito y llevamos siete. Quienes estén también, no sé, con el teléfono conectado y no pueden participar. Vaya informándome para... Para tenerlo en cuenta y así avanzamos. Profe, no me deja levantar la mano, pero estoy lista. Gracias, Tamara. Profe, perdón. Buenas noches, me acabo de conectar. Hay que descargar algo, caché. Así es. En Teams les dejé esta tabla. El chat general del curso. Ustedes la copian y la pegan en el Excel. Vale, profe. Profe, ¿esto lo va a evaluar o es solamente para ejercitar? Esto es para ejercitar. La guía se la voy a dejar hoy para que la trabajemos en la clase y esas son las guías que son evaluadas. Todo lo que descarga al ambiente como guía es evaluado. Y se considera como una nota final por cumplimiento, por cargarla. La calidad de la guía, si está terminada o si está medio terminada. Bueno, tiene que estar terminada. Pero si los resultados están buenos, están malos, tuvieron dificultades, no importa. A mí me interesa que cargue ese producto para poder evaluárselo con un 7. Si lo entregó o bien, hacer los descuentos si no lo han ido entregando. Ok, Clarisa. No hay problema. No hay problema. Ya, muchachos. En beneficio del tiempo, entonces, vamos a desarrollar este Excel. Ya. De aquí, les pido su participación. Si tengo el peso del tamiz en gramos, el peso del tamiz más el mineral en gramos también. El peso del mineral en gramos. ¿Cómo lo calculaba? Se resta, profe. Se resta, correcto. Correcto. Se resta. Este me va haciendo. Se resta el peso del tamiz más el mineral menos el peso del tamiz. Bien. Y Excel, obviamente, me permite hacer lo siguiente. O con el F4 también puedo hacer eso. Arrastrar el cálculo para que vaya iterando esa operación matemática. Que es una simple resta con cada casilla que nosotros tenemos desarrollada o que tenemos con datos, mejor dicho. Y yo tengo todo esto automatizado para que me entregue la suma. De esa columna. Pero podemos hacer lo siguiente. Igual suma. Peso del tamiz. Perdón. De la columna. Hacer la suma de la columna del mineral. Ahí está. Bien. Haciendo uso de la función suma de Excel. Y listo. Hasta acá. Me van siguiendo. ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? Pueden bajar las manos nomás, muchachos. Por mi parte, no, profesor. Muy bien. Gracias. ¿Puedo hacer de nuevo esta la suma? Por favor. Sí, por supuesto. Tienes que escribir esto. Igual. Suma. Y seleccionas. Toda la columna hasta el fondo. Literalmente. Aprovechando que se vienen las fiestas patrias. Sumamos toda la columna. Hasta el fondo se suma. Ahí. Bien. Y obtengo la masa de mineral en gramos. ¿Hay alguna duda? Consulta. Bien. Vamos con el porcentaje de retenido. ¿Les parece? El porcentaje de retenido parcial corresponde al cálculo. Ponemos igual. Hay que poner los paréntesis ya. Excel es medio bañoso con los paréntesis. Así que seleccionamos la casilla del peso del mineral. De la casilla 1. Bueno. En este caso la casilla 2. Y la dividimos con la masa de mineral sumada. Con el total. El porcentaje de retenido parcial. Pero. Aquí hay algo importante. Si yo cierro los paréntesis. Y yo esto lo tengo configurado acá como porcentaje. Pero tal vez usted lo tiene como dato general. Si lo tiene como dato general. Seleccione todas estas casillas. Todas las casillas. De la columna. Y póngale ahí valor porcentual. Y le voy a asignar un par de decimales más. Ya para que me quede con dos decimales. Ya que. Una tabla de datos bien hecha. Formal y seria. Toda la tabla debe estar considerando entonces. La misma cantidad de decimales. Obviamente la malla y la abertura no. Porque son datos estandarizados. Pero todo lo que es cálculo y registro de datos. Debe considerar siempre. La misma cantidad de decimales. No puedo tener una columna con un decimal. Y la otra columna con 3, 4, 5, 6 decimales. O con esa columna. Con esa columna que de repente uno se encuentra. Que aparecen. Bueno. Hasta con 8 decimales. No tiene sentido eso. No es bien vistoso. No es formal. Ya. Entonces nosotros trabajamos con dos decimales. Bien. Pero ojo. Si yo hago este cálculo. Es decir. Tomo la casilla. La casilla del peso del mineral. Y la divido por el retenido. Y no bloqueo. La masa total retenida. Ocurre lo siguiente. Me sale dividido por cero. Porque Excel. Al momento de arrastrar la ecuación. También arrastra. Las casillas. Que están por debajo de la masa del mineral. Para que no ocurra eso. Nosotros acá. Ponemos. Entre el. Entre la letra y el número. Del denominador. Ponemos un signo dólar. Un signo peso. No sé. Ponemos un símbolo dólar. ¿Para qué? Para que. Se bloquee ese dato. Entonces. Cuando yo vaya a arrastrar esto. El dato al estar bloqueado. Lo considera para todos los cálculos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Se entiende. Gracias, Giselle. ¿Alguna dificultad hasta el momento? Consulte con toda confianza. Por favor. Gracias. No, profe. Ninguna. Ok. Avanzamos. Hasta el momento. Todo súper bien. Bueno. Le aconsejo también. Otra forma. Forma de ser estratégico con el laboratorio. Pueden. Definir. Si algún integrante del grupo. Puede llevar su computadora al laboratorio. Y entonces. Ustedes van haciendo todos estos cálculos. Al tiro. El mismo en el laboratorio. Y se van con los cálculos hechos para la clase. Listo. Ya. Que era lo que hacíamos. Nosotros. Cuando. Bueno. Yo cuando era estudiante. Porcentaje de retenido. Porcentaje de retenido acumulado. Ya. ¿Cómo se calcula el retenido acumulado? El primero. Se copia. Siempre. Ya. Pero a partir del segundo. Voy sumando. El retenido acumulado anterior. Bien. Más. El retenido parcial. Correspondiente a la abertura de la malla. Ya. ¿Qué quiere decir eso? O sea. Sumo el anterior. Y sumo ese retenido parcial. El anterior más el de al lado. Como decían. Decían mis estudiantes antiguamente. El de arriba más el de al lado. Ya. El retenido acumulado anterior. Más el retenido parcial. Correspondiente a la malla. Bien. Y arrastramos hacia abajo. Bien. Obviamente. Acá tengo. No tengo ningún decimal. Entonces. Agrego dos decimales. Profesor. ¿Podría explicar un poquito de nuevo eso? Que justo estaba viendo el Excel. Y que. Un poquito perdido. ¿Cuál parte? ¿La retenido acumulado o retenido parcial? ¿La retenido acumulado? Ya. ¿La retenido acumulado? Entonces. El primero se copia. Tal cual. Bueno. Mi profe me decía. No. Aquí tienes que sumarle un cero. Porque es una mayoría que tú no tienes. Se copia. Porque quiere estar sumando un cero. Ya. Ahí está. A partir del segundo. Consideras el retenido acumulado anterior. Anterior. Ya. El de arriba. Más el retenido parcial. Correspondiente a la malla. Entonces. Súmase el de arriba. Más el de al lado. Así de simple. Ah. Una tabla de frecuencia acumulada. Y arrastran hacia abajo. Ustedes no han tenido ramos de estadística. ¿No? ¿No? ¿Aún no? No sé. Ya. Bien. Ok. Entonces. Ahí tenemos. Construida nuestra tablita. Nuestra columna. A lo mejor dicho. De retenido acumulado. Estamos a un cálculo de completar la tabla. Bien. Vamos con el pasante acumulado. El pasante acumulado. Como yo estoy usando. Profe. Disculpe que le interrumpas. Sabes que estoy haciendo exactamente lo que me dijo. Pero no me dan los mismos resultados. No. 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 Lo mismo que lo suyo. Pero por ejemplo. Los resultados que me dan 100%. A mí me da cero. Y lo arrastré hacia abajo. ¿Acá te da cero? Siento. Esos me dan cero. 0,2. 0,11. Ya. Revisemos la ecuación de la tercera casilla. Esta. A ver. Pero antes de eso. Los retenidos parciales. Las columnas. Son las mismas. Tenemos los mismos datos. Tampoco. A ver. Ya. Entonces. El error viene de acá. Y la más. Los pesos retenidos. Están iguales. Los primeros. Pero los últimos me dan todo. Dos. Ah. Que usted lo tiene con dos decimales. Sí. Yo lo tengo con dos decimales. Yo lo tengo con dos. Estaba mirando los otros números. No. Pero igual en el retenido acumulado no me dan los mismos resultados. Ya. Entonces. Tenemos los mismos pesos. De mineral. Tenemos los mismos retenidos parciales. Y son los retenidos acumulados los que no te dan. No. Ya. ¿Qué dato te da el primero, por ejemplo? 10,44. ¿Cómo? ¿Cuánto? 10,44. ¿El segundo? 20,07. Ya. ¿El tercero? 22,27. 22,27. ¿El tercero? Sí. Ya. Revisa esa ecuación. Tenemos lo mismo. Estamos sumando el de arriba más el de al lado. ¿Qué tal? Ah, es arriba del retenido acumulado. Sí. Arriba del retenido acumulado más. Ah, es el retenido parcial de al lado. Sí. Ah, ya. Ahí está el Rost Profe. Ya. Gracias. Ahí lo vi. Gracias. Y en su misma ecuación usted la arrastra hacia abajo. Bien. ¿Me avisa si llega al 100% abajo? Los datos de abajo. ¿Llegamos al 100% de retenido acumulado? ¿Paula? Espéreme, espéreme. Deme un segundito. Sí, ahora sí. Ya. Y los demás compañeros, ¿todo bien? ¿Hay más dudas? Bien. Continuamos entonces. Pasante acumulado. El pasante acumulado entonces, si ustedes tienen estas casillas calculadas en porcentaje con la función de porcentaje, me refiero a esto muchachos. Que todas estas columnas, todos estos datos estén acá definidos como porcentaje, como datos porcentuales. Porcentuales, el pasante acumulado se calcula haciendo la resta de 1 menos el retenido acumulado. 1 menos el retenido acumulado. Bien. Y nos va a ir dando valores de pasante acumulado. Y arrastramos hacia abajo. Obviamente a mí me van a salir esos valores porque estoy asignando, no estoy asignando ningún decimal, pero si asignamos más decimales, vamos a tener datos más exactos. Bien. Entonces, pasante acumulado, repito, es 1 menos el retenido acumulado. Correspondiente a cada malla. Y esa ecuación la arrastramos hacia abajo y sacamos los pasantes acumulados. O acumulados pasantes, como le llaman a alguno. Bien. Llegamos al mismo resultado, ¿no? ¿Cómo vamos? Sí, profe, me dieron un poquito. Yo sí, profe. Yo sí, profe. Listo, muy bien. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Ahora, como tenemos estos datitos, la pregunta del millón es ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, para que usted caracterice la distribución y hacer lectura de esta tabla de tal manera que pueda representar en función de los tamaños el mineral que usted tiene en análisis. ¿Bien? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cómo se lee esto? Esto se lee, partiendo por el retenido parcial, se lee que el 10,44% de la masa total, ya, quedó retenida en la malla cuya abertura es 9510 micrones. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el 10,44% de la masa tiene un tamaño característico o representativo, porque no es el tamaño exacto de cada partícula. Es un tamaño que representa todas esas partículas que quedaron encima de esta malla. ¿Ya? No es que cada partícula mida esto, porque eso, para saber cuánto mide cada partícula, tenemos que tomar cada partícula y medirla con un pie de metro o con algún instrumento. ¿Ya? Para no hacer eso, ya, evidentemente, el retenido parcial no entrega ese dato. Ya, el 10,44% de la masa de mi muestra quedó encima de la malla de 9510 micrones. Por lo tanto, el 10,44% de la masa de mi muestra tiene un tamaño característico de 10,510 micrones. Y así podemos ir haciendo la misma lectura con cada uno de estos porcentajes. Al ver acá, por ejemplo, un 0%, podemos concluir, y de hecho, podemos concluir que la distribución de tamaños de la muestra fluctúa entre los 9510 y los 53 micrones. ¿Ya? Entonces, esos son los tamaños que caracterizan a mi muestra. Esto no vale la pena mucho analizarlo. Bueno, el análisis que podemos hacer es que no existe masa de mineral tan fino. ¿Ya? A nivel de 44 micrones y 37 micrones. ¿Se entiende cómo se lee el retenido parcial? Sí, profe. ¿Sí? Genial. Si hay dudas, me consulta. ¿Retenido acumulado? El retenido acumulado, como el nombre lo dice, es una frecuencia acumulada. ¿Ya? Uno puede tomar cualquiera de estos datos. Por ejemplo, voy a tomar este. ¿Y cómo voy a poder leer ese dato? Puedo leer este dato indicando que el 61,28% del mineral quedó retenido sobre malla 2000. Sobre un tamaño de 2000 micrones. Así lo puedo leer. Que el 61,28% del mineral quedó retenido sobre los 2000 micrones. Sobre los 2000 micrones. Entonces, tengo un 61,28% de mineral cuyo tamaño es superior a los 2000 micrones. Distinta la lectura con el retenido parcial. Que me analiza solamente esa malla. Solo lo que se retorbe esa malla. Bien, el retenido acumulado, por el contrario, analiza toda la masa. Y es un dato de información respecto a toda la masa que quedó sobre esa malla. ¿Ya? No sobre esta malla en particular. Sino más bien sobre todas las mallas que están por encima de ella. ¿Bien? Esa es la grasa que tiene el retenido acumulado a diferencia del retenido parcial. Que el retenido parcial te indica cuánto es el porcentaje que quedó retenido exclusivamente en esa malla. En cambio, retenido acumulado te dice todo el mineral que quedó sobre esa malla. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Por eso es una tabla acumulada. ¿Bien? Sí, profesor, se entiende. Muy bien. Si no hay dudas, continuamos con el pasante. ¿Y cómo se lee el pasante? El nombre lo dice. Como el mineral que pasó. ¿Ya? Es decir, si tomo el primer dato, puedo concluir que el 89,56% del mineral pasó la abertura de 9.510 micrones. Así defino el pasante acumulado. O desde acá puedo interpretar que el 82,72% pasó una abertura de 2.000 micrones. Entonces, así se lee el pasante y esa es la diferencia entre el retenido parcial que se focaliza en la masa que se contuvo en términos porcentuales de esa malla en particular, el retenido acumulado que te indica cuánto es el porcentaje que quedó retenido sobre cierto tamaño y el pasante acumulado que te indica cuánto es el mineral que pasó cierto tamaño. ¿Se entiende la diferencia entre el retenido parcial, el retenido acumulado y pasante? Profe, el pasante acumulado es lo mismo que el retenido acumulado, solo te avisa todo lo que pasó de todas esas tamices. Efectivamente, sí. De hecho, si nosotros hacemos un ejercicio rápido, la suma del retenido que corresponde a cierta abertura con el pasante que corresponde a la misma abertura debe dar siempre el 100%. Si yo hago lo mismo, me doy cuenta que todo me da 100. Si hago lo mismo hacia arriba, todo me tiene que dar 100. ¿Ya? Por eso es fácil revisar esta prueba. Porque yo tomo estos datos, hago esto, y se vea una diferencia, listo. Hay un error. ¿Bien? Ok. ¿Aquí terminamos? No, muchachos. Aquí nos hemos terminado porque viene la última parte de esta clase, que es comprender cómo se construye una curva dinamométrica. Tenemos nuestros datos y voy a ocultar toda esta información porque me es útil, por supuesto que sí, pero para construir la curva solamente me enfoco en aquellas columnas que están pintadas en rojo, en la abertura en micrones y en el porcentaje de pasante acumulado. ¿Bien? Entonces, ¿ustedes me siguen? Bueno, hay muchas formas de insertar un gráfico. Voy a hacer la típica que es insertar un gráfico y escoger este gráfico que es dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Ese es el gráfico que vamos a seleccionar. ¿Ya? Una vez que seleccionamos nuestro gráfico, repito, para quienes no cansaron a seguirme, vamos a insertar, nos vamos a la pestaña de gráficos, seleccionamos y seleccionamos el gráfico de este de acá, dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Bueno, aquí Excel te da una recomendación de cuándo ocupar ese gráfico, en fin, qué sé yo. Y luego nos vamos a seleccionar datos. Clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos y agregamos. Agregar nombre de la serie. Pongamos curva granulométrica. Número 1, ya. Por darte un ejemplo, valores para X, tomamos la apertura en micrones. Ojo, este dato de acá debe estar en micrones. Repito, valores para X, ¿qué es lo que va a ir en el eje X? La apertura en micrones. Profe, disculpe que me quedé un poco atrasada. Aquí, donde dice 89,56, ¿por qué le dio 89,56%? Porque resto, 1 menos el retenido acumulado. Y eso me da 89,6. Pero hay resto, ¿cuánto es lo que resto ahí? Eso es lo que no entiendo. Resté, voy a mostrar esto. Resto 1, si estos datos están en porcentaje, si están con la función porcentual de Excel, la resta es 1 menos el retenido acumulado. Ya, y si no está en porcentaje, ¿es 100 menos eso? Correcto. Correcto. Ya, ok, gracias. Ya, necesidad de ir a tener. Eso es importante, porque si usted lo hace con números, no ocupando la función de porciento, debe multiplicar por 100 el pasante acumulado. Ya. Ya. Ahí al final de la clase puedo hacer un ejemplo con números y no con porcentajes. Para que noten la diferencia, pero es un detalle. Ya, insertamos el gráfico entonces. Entonces, ¿sí? Se puede poner 100 menos el porcentaje. ¿Cómo? También se puede poner 100 menos el porcentaje. Sí, también puede poner 100 menos el porcentaje, pero ojo, al poner 100 menos el porcentaje, a ver, lo voy a explicar activo. No, no nos demoramos nada. Y de hecho le agradezco, uh, ¿qué dice? Le agradezco plantear ese punto, porque uno de los errores de la prueba en realidad es este. Mira, voy a copiar los mismos datos, no me demoro nada, muchachos. Voy a copiar acá, o aquí, mira, aquí ya está listo. Y lo voy a hacer... Dale un poco de zoom. No. Voy a sumar acá, rápidamente, no me demoro nada. Y hacemos lo siguiente. Porcentaje de retenido parcial. Retenido parcial, entonces. Digamos que yo hago esto. Voy a trabajar con números, no con porcentaje. Desde el peso del mineral, menos la masa retenida. Bloqueo este dato. Pero en vez de poner, ocupar la función por ciento de Excel acá. Yo lo trabajo como un dato, un número real, como un dato general. Y multiplico por cien aquí. Bien. Diminuyo la cantidad de decimales, porque son dos. Pero fíjense que la función aquí cambió. Ya no es un porcentaje. Es un resultado de un número que se multiplica por cien para que refleje el porcentaje. Si hacemos lo mismo. Y arrastramos hacia abajo. Al calcular el retenido acumulado, hago lo mismo. ¿No es cierto? Pero fíjense lo que ocurre cuando calculo el pasante acumulado. Uno menos. Uno menos. El retenido acumulado, me va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Porque estos datos no están con la función porcentual. Si no están como un dato numérico. Por consiguiente, aquí Excel no está leyendo 0,1044. Si no está leyendo 10,44. Y por lo tanto, en la ecuación, yo tengo que restar 100 menos el retenido acumulado. Para que me queden los datos como número, como número, pero que representan porcentajes. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, usted tiene esta opción de trabajar el porcentaje de pasante acumulado como 100%. O bien, esta opción de trabajar el porcentaje de pasante acumulado usando la función de porcentaje de Excel. Pero, el alcance que debe tener es que si trabaja con la función porcentual de Excel, la resta del pasante es 1 menos el retenido acumulado. Y si trabaja como dato numérico, la resta es 100 menos el pasante acumulado. Porque ese 1 representa el 100%. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Quedó más claro ahora? Sí, profesor. Genial. ¿Ya? Ojo con eso. Que conste que se lo dije. Que conste que se lo dije. Porque en realidad. Ay, ay, ay. Igual me pillo con una sorpresa. ¿Sí? ¿Usted cómo lo va a pedir en porcentaje? ¿O usted lo va a pedir en número? ¿O le da igual? Me da igual. Me da igual. Pero lo que me interesa es que, por favor, esté bien hecho. Porque si te equivocas acá, todos los cálculos que van a venir adelante, van a estar malos. Entonces, comete un error al inicio. O sea, ese es el problema. Entonces, de un puntaje, de una prueba, por ejemplo, que tenga 20 puntos. A lo más te puedo dar 4 si te equivocaste al inicio. Porque el resto de los cálculos está todo malo. Entonces. Sí, profesor, entiende. Hágase el hábito de trabajarlo de una u otra forma. Me da igual. ¿Ya? Pero hágalo bien. Eso es lo que le encargo. Ya. Vamos. Profe, disculpe. ¿Qué gráfico insertó? Gráfico de dispersión con líneas continuas y suavizadas. Este es acá, mira. Y si está el gráfico de dispersión, escojo el segundo. Y marcadores. Ya, profe, gracias. Profe, ese gráfico que va a ser de longitud versus peso. No. El porcentaje de pasante acumulado versus abertura. Ya, pero el micrón es la longitud de la roca, ¿no? Claro. La abertura de la malla representa la longitud del mineral. Así es. Ya. Entonces, seleccionamos los datos. Agregamos datos. ¿En la consulta? Sí. Sé que usted le puso, es una opción creo que sería, a ver, decía, como cerrar tabla, ocultar, cuando cerró todas las tablas al medio, cuando decía. Cree derecho. A ver, voy a mostrar. Sí, porque eso no me salió en mi Excel. O sea, como que. Como que lo intenté buscar y no, 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 no pude hacer eso. Ocultar las tablas del medio. Si no puede ocultarla, no te preocupes. Igual puedes trabajar con las columnas. ¿Bien? Ya, pero era como para saber. Sí, mira, tú arrastras, clic, hace que hay una columna y seleccionas todas estas columnas. Pero, si lo haces así, por ejemplo, no te las va a tomar. Debes pinchar la letra. Ah, ya. Y seleccionar las columnas que quieres ocultar. Clic derecho, ocultar. Y ahí. Ya, profe. Ya, gracias. Listo. Seleccionar datos. Entonces, como dije, clic derecho, seleccionar datos, clic derecho sobre el gráfico que no tiene información. Agregamos curva granulométrica. Valores para la serie. Valores para X. Abertura. Bien. Valores para Y. Bastante acumulado. Ah, y aquí me falta un dato en el fondo, pero ahí lo podemos acomodar. A ver. O bien podemos cortar esta altura. Espera. Saco esto porque también hay que considerar el fondo. Que no tiene información, pero hay que considerarlo. Y pinchamos aceptar. Aceptar. ¿Tenemos la misma curva? ¿Llegamos a lo mismo? A mí medio. Gracias, Paula. ¿Los demás compañeros? Sí, profe. No, profe, a mí no. ¿Quién dijo no? ¿Aló, aló? No, no logré identificar quién dijo que no. Para explicarlo de nuevo. Vamos de nuevo. Hasta que salga. Voy a eliminar el gráfico. Voy a eliminar el gráfico. Voy a eliminar el gráfico. El cierto gráfico de dispersión. Clic derecho Selecciono datos Arego Nombre de curva Bueno, le voy a poner curva CG Le voy a poner curva granométrica Abreviado, usted lo tiene que poner con nombre Valores para la serie X Ojo acá, que aquí también está el frecuente error Valores para la serie X Abertura de la valla Considerando el fondo Valores para la serie Y Porcentaje de pasante acumulado Ya Si consideran los ejes al revés Les va a dar la curva invertida Ya Y pinchamos Aceptar Aceptar Y así nos queda Llegamos a lo mismo Por ahí escuché a alguien que había dicho que no Sí, profe, ahora sí Ahora sí, Ignacio, ya, genial Súper Ahora A esta curva le faltan datos Primero que todo Entonces vamos acá En diseño rápido Y debemos siempre incorporar Los La información de los ejes Ya, entonces yo trabajo con el diseño 6 Puedo trabajar con el diseño 6 En realidad el diseño 6 es más cómodo Ya porque tiene el título Tiene el nombre de los ejes Etcétera Bien Ahí, diseño 6 Diseño rápido Diseño 6 Pinchamos Y va a quedarme la curva Con los ejes Y voy a poder poner Voy a Y podré, perdón Poner los Títulos del eje Típico error de informe Bueno, ahora no se está trabajando mucho con el informe Por tema operativo Se está trabajando con el reporte Pero el típico error Es que no ponen No le ponen título a los ejes ¿Cómo es posible? ¿Cómo entregan un gráfico? ¿Cómo se entrega un gráfico sin Indicar qué es lo que está en el eje Y En el eje X? Esto no es matemática ¿Ya? Esto es Operación de acumulación Por lo tanto Usted debe poner acá La información De que esto es el porcentaje De pasante acumulado ¿Ya? Pasante Acumulado Y en el eje Y X Es el tamaño En micrones UM Bien UM Se puede leer como un micrón Bien Entonces ahí le pongo los títulos en los ejes Sin embargo Esto no ha terminado Porque debemos ajustar los ejes Usted al pinchar un eje Inmediatamente Al hacer el doble clic Sobre el eje Sobre cualquier valor del eje Oh me quedan cinco minutos Sobre el eje Y Puede asignar los mínimos Y los máximos Se va a desplegar Esta ventana Que es del formato de eje Repito Cualquier valor Doble clic Y se desplega esto El mínimo siempre es un cero ¿Ya? Entonces el mínimo Es un cero Y pinchamos acá Escala logarítmica Porque los ejes En un análisis Enalométrico Deben ir En formato logarítmico Entonces seleccionamos Ese botón Y te va a arrojar Un mensaje Etcétera Y me desapareció La curva ¿Dónde quedó la curva? Ah Porque ya Ya Opciones del eje Mínimo uno Ahí sí Entonces si les llegase A pasar lo que a mí me pasó Van a las opciones del eje Nuevamente Y aquí hay un botón Que dice restablecer Y esto No sé por qué me quedó arriba Pero Ya bueno En fin Después podemos trabajar Con otro diseño Profe lo puede volver a explicar Porque no entendí Bien Vamos de nuevo Me quedan cuatro minutitos Pero vamos de nuevo Ya Ahí estamos ¿No? Hasta ahí vamos bien Doble clic Sobre cualquier número Y ponemos acá Escala logarítmica Y acá hay un botoncito Que a mí se me despliega Que dice restablecer ¿Por qué se me despliega Este valor? Porque estoy trabajando Con datos Que En escala logarítmica No se pueden leer Como por ejemplo El cero Entonces yo pincho acá Restablecer Y puedo trabajar Con un cero 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 Un por ciento Bien Y al pinchar Restablecer Se me ajusta El eje ¿Se entendió esa parte? Ahora sí Si no Voy de nuevo Profe Sí Entonces como lo está mostrando ahora Está correcto Sí Pero me falta hacer lo mismo Con el eje X Doble clic En el eje X Y pincho escala logarítmica Y ahí me queda la curva Que representa esto Esta es la curvita Que representa Mi distribución De la neurométrica Bueno Esta parte No alcanzamos a explicarla Muy bien Quizás van a quedar dudas Está bien Y lo vamos a revisar En la próxima clase Nos vemos Nos vemos No nos vemos esta semana Porque le llegó el correo Que las clases Se suspenden A partir de Las 12 Las 12 pm Del día 16 ¿No? Vamos a revisar A ver El calendario Nos vemos mañana Pasada mañana Pasada mañana Nos vemos El miércoles Profe El miércoles ¿Profe? ¿Sí? Profe sabe que Estábamos viendo Hablando con el grupo Que tengo Y El grupo C Creo que iba el 11 Y esa fecha Parece que es feriado El día 11 de octubre Creo El 12 El 11 Mira Yo nunca estoy pendiente De los feriados Así que voy a Es feriado Es feriado Ya Entonces Voy a Informarlo Con la coordinación ¿Bien? Yo tenía entendido Que el 12 Era feriado Pero un día Bueno, en fin Ya Ahí lo podemos Lo podemos acomodar ¿Bien? Así que no se preocupen Les voy a informar Para ver Si es que pueden O no pueden Esa fecha Y hacer estos arreglos Que son importantes Ajustarlos ¿Bien? Pero Me pondré en contacto Mañana con el coordinador Entonces Pasado mañana Les tengo Información al respecto Sí, profe Nos vemos Pasado mañana Entonces Listo Pasado mañana Seguimos trabajando En esto ¿Bien? Sacando Curvitas Granolométricas Ya Un gusto Como siempre Espero que hayan Aprendido Hacen la tablita La parte La parte De los gráficos Es práctica Y ya Vamos a ir Con los cálculos Que permiten Entonces sacar Algunos indicadores Sobre esto ¿Bien? Profe El video Lo va a subir Hoy día Sí Y si no está cargado Hoy día Puede Revisarlo Desde la carpeta De recordings En Teams Vamos al equipo Por si acaso Por ejemplo Acá en archivos O de hecho En el chat General aparece En archivos También Ahí está Ya está cargado En ambiente Toma su tiempo Cargarlo Porque el link Se demora en generarse Solamente eso Ya Gracias Bien Por si acaso Chao Profe Sí Una consulta Usted El gráfico Lo hizo Con el pasante Acumulado Y con el Por si Con la La abertura De mayor El pasante Acumulado ¿Cierto? Correcto Ya Mire Lo que pasa Es que yo lo hago En el gráfico Ya Y en mi gráfico Me aparece Me aparece Un 100% Pero me aparece En la línea Diferente No como le aparece A usted Pero tengo Los mismos resultados Que usted Ya Tendría que ver Tu gráfico ¿Le comparte La pantalla? Ya Comparte la pantalla Antes de irme A seminario Los demás muchachos Se pueden retirar Si no hay dudas Ya Me quedo con Katherine Un minutito Antes de irme A la clase A seminario Muy bien Chao 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 Gracias. Bien. ¿Alcanza a ver mi pantalla, profe? Aún no. Ya, ¿ahora puede ver? No se ve nada. Ahí está cargando, ahí está cargando. Ya. Ya, listo, ahora sí veo. Ya. Por ejemplo, ¿ese gráfico lo alcanza a ver cómo se ve? Me está compartiendo el Teams, no veo el gráfico. Lo estoy compartiendo en los Teams. A ver. ¿Está con dos pantallas? Espéreme, espéreme. Me voy a poner dejar de compartir. Ya. Ahí. ¿Cómo le comparto? Le pongo escritorio-ventana, ¿cierto? ¿No te sale la opción de compartir solo el Excel? Eh... ¿No? No. Ya, entonces... Comparta, claro, monitor o ventana. Ahí tienen que escoger. Tienen que escoger pantalla en realidad. O monitor. Ya. Pantalla completa. ¿Pantalla completa? Compartir, pues, profe. La aprieto compartir y no me... Espérate, espérate, espérate. Tranquila. Mira, ahí estoy compartiendo mi pantalla. Para que veas... Ah, no puedo mostrarte, porque para mostrarte tengo que dejar de compartir. Pero mándame un pantallazo. Mándame un pantallazo y voy a ver cuál es el problema. Espéreme, ya sé cómo se va a funcionar. Espéreme, espéreme. Profe, por favor. Profe, Aldo. Sí. Es que a mí tampoco me salió la parte de la curva. Ya. Si quieres, le puedo mandar pantallazo o le comparto pantalla igual. Miren, mándenme un pantallazo o a través del chat y déjenme el documento para revisarlo y detectar cuál es el problema que hay. ¿Ya? Ya. Ahora, me debo ir a la clase de seminario, muchachos. Tengo un seminario de títulos, así que... Y no veo nada. No veo muy bien. Ya, está bien. Ya, mándenme el archivo. Ah, ya sé cuál es tu problema, Katherine. Katherine, escúchame. Está seleccionando los títulos. Está seleccionando, además de los valores de la columna, está seleccionando los títulos. Los títulos de la columna. Y debes insertar el gráfico sin seleccionar los títulos. Debes insertar primero el gráfico y luego seleccionar los datos. Si seleccionas los datos y después insertas el gráfico, te va a dar cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, no seleccione ningún dato. Inserta el gráfico para que el gráfico aparezca en blanco. No seleccione ningún dato. Está seleccionando los datos. No seleccione datos. ¿Bien? Ya, profe, lo entendí. No hay problema. Listo. Me quedó súper claro. Gracias. Listo. Chau. Nos vemos. Chau, Tabala. Chau, Isla. Ya, perdón. Chau, profe. Se lo mandé por si acaso. Ya, listo. Ahí lo reviso. ¿Bien? Ya. Chau. 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 Chau.